Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre el uso básico de editores de texto en Linux. En el mundo de la informática y la programación, los editores de texto son herramientas fundamentales que nos permiten crear, modificar y organizar el código fuente de programas y scripts. En el entorno Linux, existen dos editores muy populares y poderosos, los cuales son BIM y NANO. En este video tutorial, vamos a utilizar ambos editores con la finalidad de explorar las diversas funcionalidades que estos nos proveen. Realizaremos un ejemplo que nos permitirá crear, abrir y editar un archivo. Posteriormente, realizaremos la búsqueda de una palabra específica dentro de nuestro archivo de ejemplo con la finalidad de realizar el reemplazo de esta en todo el documento. Para finalizar, revisaremos cómo navegar de manera eficiente dentro de los archivos, concluyendo con un ejemplo de copiar y pegar contenido en nuestro documento. BIM es un editor de texto avanzado y altamente configurable. Este ha sido ampliamente adoptado por desarrolladores y administradores de sistemas. Aunque BIM tiene una curva de aprendizaje muy elevada, ofrece una amplia gama de funciones y atajos de teclado que aumentan la productividad una vez que se domina. BIM se ejecuta en la línea de comandos y se basa en el editor de texto original BI, que ha estado presente en sistemas Unix desde hace décadas. Muy bien, a continuación, realizaremos una serie de ejercicios prácticos, comenzando por la creación de un archivo. Para crear un archivo en BIM, primero que todo abre una terminal. Escribe BIM seguido del nombre del archivo .su extensión para crear un archivo nuevo. En este caso, crearemos un archivo llamado test.sh. Para editar el texto de forma eficiente, asegúrate de estar en modo de inserción presionando la tecla I. Podrás apreciar que en la parte inferior de la consola aparecerá la palabra Insert, lo cual indica que el modo edición está activado. Luego, utiliza las teclas de dirección para moverte al lugar deseado y comienza a escribir o editar el texto. En este caso, al ser un archivo nuevo, pegaremos un texto a modo de poder editarlo con mayor facilidad. Este proceso es sencillo, pues solo requiere copiar el texto desde cualquier página o documento y posteriormente insertarlo con las combinaciones de teclas Ctrl más V o bien botón derecho del mouse y pegar. Para guardar los cambios, presiona la tecla Escape para asegurarte de estar en modo comando. Posteriormente, escribe dos puntos W y presiona Enter para guardar los cambios realizados en el archivo. Acá apreciamos que aparece el mensaje test.sh.new. Seguido de la cantidad de líneas que éste posee. Ahora bien, si deseas guardar y salir en un solo comando, presiona la tecla Escape para asegurarte de estar en modo comando y posteriormente dos puntos W y presiona Enter para guardar y salir del archivo. Si deseas abrir un archivo ya existente, en la terminal escribe BIM ruta de archivo. En este caso, utilizaremos el archivo que estábamos editando anteriormente, por lo cual ejecutaremos el comando BIM espacio test.sh. Si deseas copiar y pegar texto, selecciona el texto deseado en modo visual, presionando la tecla V y desplazándote hasta seleccionar el texto deseado. Y luego, presiona Y para copiarlo. Para pegar el texto copiado, posiciona el cursor donde deseas pegarlo y presiona la tecla P. Una forma de navegar por los archivos es utilizando las teclas de dirección del teclado, o también utilizar la combinación de teclas Ctrl más F para desplazarte hacia adelante y Ctrl más B para desplazarte hacia atrás. Así finalmente, con la combinación de teclas Ctrl más F, hemos llegado a la línea 1 de nuestro archivo. Si deseas buscar y reemplazar cadenas de texto, estando en modo comando, con la tecla Escape, presiona barra, slash, texto a buscar, y presiona Enter para buscar una cadena hacia adelante. Acá podemos poner la palabra Dolor, y se marcarán todas. Posteriormente, con la tecla N, vamos avanzando en el documento en todas las coincidencias. Para reemplazar una cadena, usa el comando dos puntos, porcentajes S, slash, texto a buscar, slash, texto que deseamos reemplazar, slash, G, donde porcentajes S indica el rango de búsqueda, y G para reemplazar todas las ocurrencias. Se puede apreciar que se editaron 52 palabras en un total de 27 líneas. Ahora bien, si buscamos la palabra Dolor en minúscula, esta no aparecerá. Pero si la buscamos en mayúscula, sí, pues hemos realizado este cambio en todo el archivo. Por otro lado, Nano es un editor de texto más simple y fácil de usar, especialmente adecuado para usuarios nuevos en Linux, o aquellos que prefieren una interfaz más intuitiva y amigable. Nano proporciona una interfaz de usuario basada en texto, y se puede usar tanto en línea de comandos, como en una ventana gráfica. Aunque carece de alguna de las características avanzadas de PIM, Nano ofrece una forma sencilla de editar y guardar archivos de texto sin la necesidad de aprender complejos comandos o atajos de teclado. Para crear un archivo en Nano, primero que todo, abre una terminal. Posteriormente escribe Nano, seguido del nombre del archivo, punto su extensión, para así crear y abrir un archivo nuevo. En este caso, escribiremos Nano, espacio, test2.sh. Si deseas editar texto de forma eficiente, en el caso de Nano, simplemente comienza a escribir o editar el texto, ya que este editor no requiere la utilización del modo comando o inserción, como es el caso de DIM. Luego, utiliza las teclas de dirección para moverte al lugar deseado, y comienza a escribir o editar el texto. En este caso, al ser un archivo nuevo, pegaremos un texto a modo de poder editarlo con mayor facilidad. Este proceso es sencillo, pues solo requiere copiar el texto desde cualquier página o documento, y posteriormente insertarlo con las combinaciones de teclas Control más V, o bien el botón derecho del mouse y pegar. Puedes subir al inicio del texto con las teclas de moverte del teclado, o bien, para avanzar rápidamente, presiona Control más Y. Para guardar los cambios, debes presionar la combinación de teclas Control-O, y así podrás guardar los cambios realizados en el archivo. Luego, deberás confirmar el nombre del archivo, y presionar Enter. Si deseas guardar y salir en un solo paso, debes presionar la combinación de teclas Control más X. Ahora, si hay cambios sin guardar, se te solicitará la confirmación. Luego presionas Enter, y así saldrás del archivo guardando los cambios. En caso de que requieras abrir un archivo existente, simplemente escribe la terminal nano, seguido de la ruta del archivo y su nombre. Por ejemplo, nano.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Lo primero que debes hacer es seleccionar el texto deseado manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, y posteriormente copiarlo con la combinación de teclas Control más C. Finalmente, para pegar, presiona la combinación de teclas Control más V. Para poder navegar dentro del texto, te deberás utilizar las teclas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha. En el caso que desees buscar y reemplazar cadena de texto, en nano deberás presionar Control más W para abrir la función de búsqueda. Luego, deberás escribir la cadena a buscar, en nuestro caso Dolor en minúscula, y presionar Enter. Si deseas reemplazar una cadena, debes presionar la tecla Control más barra invertida, y seguir las instrucciones en la parte inferior de la pantalla. Como pueden notar, hemos reemplazado la palabra Dolor en minúscula, por Dolor en mayúscula, una por una, hasta que finalmente seleccionamos All, realizando un reemplazo de 45 palabras en total. Finalmente, presionamos Control más X, y aceptamos el cambio, y salimos. ¡Felicidades! Ahora sabes cómo crear, abrir, guardar y edad archivos, tanto en BIM como en nano. También has aprendido a copiar, pegar y navegar eficientemente, realizando búsquedas y reemplazos de texto. Te recordamos que estos editores de texto, te brindarán las herramientas necesarias para editar archivos de texto en Linux. Muchas gracias por haber visto este video tutorial. Esperamos que haya sido de utilidad para usted. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.